El frío es una excusa ideal para quedarse en casa y hacer maratón de pelis en cucharita con tu media naranja. Sin embargo, ya que la adrenalina no conoce de temperaturas, hay quienes aprovechen el clima para practicar algunos de los increíbles deportes de invierno durante una época en la que también se puede encontrar diversión en el aire libre. ¿Quieres saber cómo aprovechar al máximo la nieve y el hielo? Entonces sigue viendo, entérate de cuáles son los deportes de invierno y anímate a practicarlos. Pero antes, no dejes de suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás todo para divertirte y aprender al mismo tiempo. Empezamos con este capítulo. De los muchos deportes de invierno que existen en la actualidad, hemos seleccionado algunos que te van a encantar y que además puedes practicar si quieres y te atreves, sin necesidad de ser un atleta olímpico. Veamos cuáles son. Esquí. Probablemente es el deporte más conocido y practicado, gracias a sus muchas apariciones en películas y programas de televisión. El esquí consiste en deslizarte por la nieve, utilizando tablas adheridas a unas botas, ayudándote con los bastones para percibir mejor el terreno y preservar el equilibrio. Por seguridad, utiliza casco, guantes, gafas y ropa abrigada, pues al fin y al cabo, no deja de ser un deporte extremo. El esquí se puede practicar durante todo el año en lugares con montañas nevadas, como en algunas regiones de Francia o Canadá. Te invitamos a conocer una de estas regiones con un video que te comparten nuestros aventureros de GrowPro, en el que podrás ver cómo es vivir en el paraíso de los deportes de aventura e invierno. Whistler, encuentran en la descripción y no dejes de darle un vistazo a su canal, te lo súper recomendamos. Esquí alpino. Esta modalidad de esquí consiste en descender en el menor tiempo posible por las montañas nevadas, recorriendo pistas señalizadas y en una duración cronometrada a las centésimas de segundo. El esquí alpino se incorpora en los Juegos Olímpicos en 1936 y las pruebas constantes tres días, en los que los esquiadores estudian y se habitúan al terreno. Es un deporte en el que se deben mostrar buenos reflejos, mucha concentración y óptimo estado físico. Biatlón. Esta práctica combina el esquí de fondo con tiro al blanco. Consiste en iniciar con esquí y en determinados puntos del recorrido, el competidor se detiene a realizar cinco disparos con un rifle hacia un blanco fijo. Los disparos fallidos se penalizan haciendo un recorrido adicional o añadiendo más tiempo total de la carrera. No suena nada sencillo. Mushing. También conocido como trineo, el mushing consiste en manejar un vehículo con esquís o cuchillas tirado por perros sobre una superficie nevada, ya que en este deporte el trabajo se da entre humanos y perros. El vínculo entre los integrantes del equipo está determinado por la fidelidad y el compañerismo. Los perros, utilizados para el mushing, suelen ser grandes y fuertes, de razas como el Siberian Hushki o el Alaska Malamute, y son entrenados desde cachorros para sentirse cómodos con los humanos y asociar el deporte con la diversión. Carling. El carling se practica sobre una pista de hielo, donde se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores cada uno. El juego consiste en colocar piedras en un círculo céntrico llamado caza y llenarlo de estas piedras para que el equipo rival no pueda colocar ninguna de las suyas. ¿Confuso? Vamos con calma. Las piedras tienen forma de disco y cada una pesa 20 kilos. En total son ocho piedras, las que hay que deslutar para conseguir el objetivo. Dos jugadores dirigen su desplazamiento con un cepillo característico, mediante lijado de la superficie y cada partido tiene 10 sets, que determinan cuando cada jugador ha lanzado dos piedras. El curling se practica sobre todo en Canadá, donde es considerado uno de los deportes nacionales. Alpinismo. El alpinismo consiste en escalar montañas de gran altura. Existen muchas modalidades de alpinismo, pero nos centraremos en la escalada sobre hielo y el esquí de travesía, que se practican, lógicamente, en invierno. El esquí de travesía está entre el alpinismo y el esquí, donde básicamente los deportistas ascienden una pendiente con el equipo clásico de esquí para luego deslizarse. Esta es una disciplina olímpica reconocida apenas desde el 2019. Por su parte, la escalada sobre hielo se realiza sobre una superficie prácticamente vertical y, por supuesto, con la dureza del hielo. Para ello es característico el uso de crampones y piolets. Es un deporte muy desafiante, al igual que el esquí de travesía. Snowboard. Se podría decir que el snowboard es el equivalente a la patineta en la nieve. Se trata de un deporte extremo de invierno, que consiste en deslizarse y hacer acrobacias sobre una superficie nevada e inclinada. Este deporte de invierno consta de varias modalidades, empezando por el estilo libre, que se centra especialmente en las acrobacias, y se califica por la destreza del deportista para los saltos y piruetas con la tabla. También están las modalidades de freeride o fuera de pista, slalom paralelo o border cross y snowboard de montaña, que es el equivalente al esquí de travesía. Si te interesa, debes saber que es un deporte que exige destreza y mucho sentido del equilibrio. Patinaje sobre hielo. El patinaje sobre hielo puede llevarse a cabo en superficies naturales o artificiales, y los patines que se utilizan son de cuchilla y tacones de madera. El patinaje sobre hielo puede ser de velocidad, artístico o extremo. El patinaje de velocidad tiene como meta llegar en el menor tiempo posible, bien sea en pista larga o corta. Por su parte, el patinaje artístico tiene la finalidad de lucir vistosas piruetas al ritmo de la música, de forma armónica y original, mientras que en el patinaje extremo se realizan acrobacias, pero con más semejanza al skate o ciclismo de esta misma modalidad. ¿Cuál te gusta más? Skeleton. Este deporte extremo consiste en deslizarse en el menor tiempo posible por un tobogán de hielo y con un piloto hacia abajo sobre un trineo, de modo que la cabeza quede adelante. Actualmente el trineo es de acero, mide entre 80 y 100 centímetros, no tiene frenos y puede alcanzar los 130 kilómetros por hora. Un deporte con mucha adrenalina y velocidad. Hockey sobre hielo. El hockey se juega con dos equipos de seis jugadores, que patinan empujando un disco de caucho llamado puck, con un bastón o stick directo al objetivo, que es meterlo en una portería rival. Un dato curioso es que en las canchas de hockey son de esquina redonda. Las canchas de hockey son de esquinas redondeadas, para que el disco no se atasque y quede detenido. En Canadá se le considera otro de sus deportes nacionales. Este, sin duda, es el país pionero de los deportes de invierno. Consejos para practicar deportes de invierno. Toda actividad física requiere de cierta preparación, por más recreativa que sea. Nunca las hagas sin tomar las precauciones necesarias para que no se arruine la diversión y puedas sentir la adrenalina por tus venas de forma segura. Por eso, acá te damos algunos consejos para practicar deportes de invierno. Abrígate. Parece obvio, pero al estar expuesto a temperaturas muy bajas, es indispensable utilizar ropa adecuada para no sufrir una hipotermia u otras complicaciones. Usa equipo adecuado. Además de abrigarte, siempre debes contar con el equipo necesario para practicar deporte, como casco, guantes, mascarillas, entre otros. Y sobre todo, verifica que estén en buen estado. Prepárate físicamente. Asegúrate de que cuentas con la preparación y capacidad física suficientes. Las bajas temperaturas no son cosa de juego, y menos si no estás acostumbrado a ellas. Nunca vayas solo. Existe cierto riesgo en la práctica de este tipo de deportes, por lo que ante cualquier precance que puedas sufrir, es prudente estar acompañado. Sigue las recomendaciones. Al ser principiante, lo mejor es escuchar y seguir las instrucciones de los experimentados. En estos casos, romper las reglas no es buena idea. Esperamos que este video te haya servido de guía para iniciarte en el mundo de los deportes de invierno. De ser así, no olvides dejarnos tu like y contarnos en los comentarios cuál de estos deportes de invierno te atreverías a practicar. Déjate seducir por la aventura y lleva tu adrenalina al máximo. Nos vemos en una próxima Experiencia Joven.